El Anatolia Nigel es un ejercicio internacional de planamiento y ejecución de misiones aéreas, principalmente de tipo Comao. En el ejercicio de este año, España participa con seis F-18 del Ala 12, seis Eurofighters del Ala 14, realizando ambos misiones aire-aire y aire-suelo, eventualmente alguna misión combat-sar o apoyo aéreo cercano. Este tipo de ejercicios suponen una oportunidad muy importante para practicar y entrenar nuestras tácticas y procedimientos en un ambiente internacional, aprovechando además que estamos volando con aviones con los que normalmente no los realizamos, hacer uso de un espacio aéreo diferente al que habitualmente nos entrenamos, además haciendo uso del POD ACMI, que presenta muchas oportunidades para el debriefing y sacar lecciones aprendidas. Este POD ACMI, que se utiliza en otros tipos de ejercicios en los que participan muchos aviones tipo TLP, nos permite, además de seguir la misión en tiempo real en tierra, sobre todo nos da la oportunidad de cuando aterrizamos, a la hora del debriefing, poder repasar todo lo que han hecho todos los aviones, no solo nuestra formación, y poder comprobar no solo todas las vicisitudes del vuelo, sino sacar unas lecciones aprendidas en cuanto a las tácticas empleadas.